Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Tevenotas TV. Ahora que Sebastián Zurita de nuevo está soltero, volvió a las fiestas y a la coquetería. Les contamos que lo vimos saliendo con una amiga en un antro de la colonia Polanco de la Ciudad de México y pasaron la noche juntos en la casa de él. La guapa actriz mexicana Salma Hayek está en problemas por su faceta como productora, ya que ahora una mujer la demanda argumentando que le robó varias ideas para realizar la exitosa serie Ogli Berry. La escritora Asita Sendel, quien trabajó con el director Oliver Stone durante cuatro años, alega que Salma le robó algunos guiones para llevar a cabo varios episodios del programa. Resulta que Ninel Conde participó en un video como parte de la campaña contra el bullying en las escuelas, mismo que promociona el secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, quien califica de fuerte a la protagonista de Aventurera por aguantar las bromas de las que ha sido presa. Eugenio Derbez hizo una declaración muy fuerte y es que dijo que Victoria Rufo es la responsable de la adicción que tiene José Eduardo, hijo de ambos. Recordemos que el joven tiene el hábito del cigarro y Derbez aseguró que el mal ejemplo lo ha tomado de su madre, porque toda la vida se la ha pasado fumando. El pasado miércoles Justin Bieber salió a pasear su carísimo Cadillac personalizado al que llama Batimóvil, cuando un policía lo detuvo argumentando que el ídolo pop realizó una vuelta a la izquierda insegura en una intersección. Al final, el intérprete se fue a casa solo con una advertencia, bajo la promesa de que tendría más cuidado en el futuro. Te invitamos a que nos sigas a través de Twitter, arroba TVNotasMX, y que te suscribas al canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.